El tesorero municipal Manuel Palafox Carrillo informó que sí tienen fondos para cubrir los soldos del ayuntamiento, pero el retraso del pago en algunas dependencias se debió a que revisaron la nómina y por esta única vez pagaron con cheque para constatar quiénes realmente trabajan, pero el próximo periodo depositarán de manera acostumbrada. Indicó que de jueves a sábado estuvieron entregando los cheques, otros los cobraron hasta el lunes. Otra queja fue que algunos cheques fueron rechazados en el banco. Y hoy sí escuchamos el llamado de algunas personas que se acercaron allá al área de oficialía mayor comentando de que algunos cheques no estaban pasando, pero era una cuestión de diferencia en firmas. Es que yo creo que al firmar tantos cheques obviamente por ahí se abarrió alguna firma, pero ese tema está muy cubierto. En la mañana estuvimos hablando con, desde el sábado, y estuvimos hablando con el personal, comentándole que, pues, son cambios que tenemos que hacer para tener el control de lo que es la nómina, que se entienda que durante nueve años, pues, no se presentaba una situación de esas. Y no es porque nos falte organización o porque nos falta experiencia en hacer las cosas, pero sí tenemos que hacer o tomar decisiones de este tipo para poder nosotros saber realmente quién está trabajando. El contador público Palafox Carrillo aclaró que en esta ocasión el problema no fue la falta de recurso. Incluso destacó que la recaudación en las arcas municipales ha sido 30% mayor a este mismo mes del año pasado. La verdad, el tema de la falta de recursos en esta ocasión no fue ese tema. La gente, les agradecemos por parte del presidente Luis Michel el hecho de que tengamos recursos porque la gente ha acudido a pagar. Es increíble la cantidad de personas que se han acercado a hacer la regularización de todos sus adeudos. Insistió que la decisión de pagar con cheque fue para tomar el control de la nómina, pero la próxima quincena se normalizará el pago. El encargado de las finanzas del municipio agradeció la confianza de los contribuyentes que han acudido a hacer sus pagos. A quienes tengan pendientes recomendó acercarse a regularizarse. Dijo, tienen las puertas abiertas para analizar cada asunto. Con Ángel Álvarez Tostado en la cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra. Gracias.